Música Y está cansado de vivir Porque en el mundo en que vives No te puede hacer feliz Tu padre te echó de casa No tiene calor de hogar Con poco de dinero Con cualquiera de los demás De noche y de día Bajando por ahí No sabe lo que hacer No tiene donde ir El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? De noche y de día Bajando por ahí No sabe lo que hacer No tiene donde ir El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? Un tacho que vas a hacer Si la vida se marcha todo Maldito mundo cruel Abajando, abajando Abajando Abajando, abajando Abajando, abajando Abajando, abajando Abajando, abajando Y de noche y de día Bajando por ahí No sabe lo que hacer No sabe lo que hacer No tiene donde ir El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? De noche y de día Bajando por ahí No sabe lo que hacer No sabe lo que hacer No tiene donde ir El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? De noche y de día Bajando por ahí No sabe lo que hacer No tiene donde ir El mundo te olvidó El mundo te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de mí? Gracias